Saludarlo, esperar que se encuentre bien. Es bastante conocido que en los últimos días se ha publicado el fallo, el caso mediático y polémico también, el caso telefónico, mediante el cual el Tribunal Constitucional ha ordenado a SUNAT que realice el recálculo de intereses legales, sin considerar el tiempo en exceso en que habría incurrido el Tribunal Fiscal. Se ha mencionado que la ineficiencia del Estado no puede perjudicar a los contribuyentes. Bueno, dada su especial labor como juez constitucional, agradecería en primer lugar si nos puede comentar a grandes rasgos en torno a la controversia de este caso y la decisión a la que ha arribado el Tribunal Constitucional. Sí, con todo gusto. Primero, gracias por la entrevista, tanto a ti y a la cobertura que se le va a dar por la ley y por Gaceta Constitucional, todos ellos en línea de gesta jurídica que ha tenido la delicadeza de publicar muchos de mis libros. El caso es muy claro. Lo que se está discutiendo, porque además nuestro ordenamiento jurídico lo permite, discutiendo no la deuda que tiene telefónica con el Estado, o que por lo menos el Estado dice que tiene telefónica con el erario nacional, sino a los intereses. ¿Y por qué se permite esta discusión separada? Por el carácter del interés que estamos viendo, que es el llamado interés moratorio, o sea, el interés por la demora, si tú no lo pagas de inmediato, se hace un efecto bola de nieve. Va creciendo, va creciendo, va creciendo, y va llevándose a situaciones que son realmente incontrolables. Entonces, por eso, no es este el único caso. Y no estoy hablando de empresas. Una MIPE como Hicatom, una persona natural como la señora Medina Ibaca, hicieron exactamente lo mismo. O sea, lo que vamos es, yo no quiero que mientras se está discutiéndose en el Poder Judicial, me coman con intereses que después no estoy en capacidad de pagar. Entonces, eso está habilitado, no hay nada irregular en ello, y entonces nosotros recibimos un caso donde el que debió haber por primera instancia la ZONAT demora siete meses en resolver. Y después, cuando se apela, porque el monto de interés que planteaba la ZONAT le parece muy alta a Telefónica, entonces el Tribunal Fiscal demora siete años. O sea, lo que su antecesor había demorado siete meses, demora doce veces más, siete años. El caso no es un caso complejo. El caso no ha habido ningún comportamiento de Telefónica, de interferencia, cambio de abogados, recurso a algo para alargarlo. ¿Y por qué menciono esto? Porque estos son dos de los tres elementos para ver si hay violación del plazo razonable. La complejidad del caso, este no es un caso complejo. El comportamiento de la parte involucrada, no ha habido ninguna cuestión irregular. No han esperado hasta que terminen los siete años el Tribunal Fiscal. El gran problema es el comportamiento de las autoridades. Cuando en las audiencias, que la audiencia que hemos tenido, de ahí la importancia de asistir a la audiencia, de usar el pedido de palabra, porque a nosotros los jueces nos permite identificar muchas cosas. La respuesta de la procuradora del Ministerio de Economía fue tenemos demasiada carga pendiente. Yo entiendo que pueden tenerlo. El tribunal tiene carga, pero sin falsa modestia, yo en seis años he resuelto más de 60 mil expedientes y hoy entonces tengo cero expedientes como carga. Entonces, con lo cual yo sé que se puede. Poniéndole mucho esfuerzo, yo sé que se puede. Entonces, y además, sobre todo con la capacidad personal y profesional de algunos de los miembros del Tribunal Fiscal, cuya categoría y sus consideraciones personales y profesionales no están en discusión. Pero más curiosa es la respuesta del procurador de la SUNAT, que dice, oiga, si el caso demoraba tanto, ¿por qué no presentó una queja? Bueno, no existe una queja en el Código Tributario para estos casos. Habría que informarlo mejor al abogado. O a tal caso hubiera pateado el tablero, hubiera deducido el silencio administrativo negativo y se hubiese ido al Poder Judicial a reclamar el asunto. Entonces, yo creo que la salida a la falta de eficiencia de algo no puede ser decir, oiga, como yo no estoy incapaz de hacerlo, váyanse a cualquier otro para que los atienda. No, yo tengo que asumir mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque además, hasta por estrategia, hay que agotar la vía administrativa para poder, entonces, iniciar un reclamo judicial, ya sea en sede de la judicatura ordinaria o pensando en un juicio de un proceso constitucional como el amparo. Porque solamente bajo ciertos supuestos que están especificados en el Código Procesal Constitucional es que es posible, entonces, no agotar la vía administrativa. O sea, decirle, anda, 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 camina de frente al Poder Judicial es probablemente decirle que te lo declare improcedente en el Poder Judicial por no haber agotado la vía administrativa. O sea, yo sí tengo un problema en el tribunal para sacar un caso. No le voy a decir a la gente, ¿sabe qué cosa? Busque, vaya a la Comisión Interamericana para que le hagan caso porque nosotros no tenemos tiempo a hacerle caso a pesar de ser una tutela urgente. No creo que sean las respuestas correctas. Entonces, frente a esas respuestas, hay a la evidencia de que se había violado el plazo razonable en este caso, nosotros lo que hemos planteado no es lo que algunos e incluso alguna coleguita con error ha sostenido por allí. Entonces, no es que le hayamos dicho ¿sabes qué cosa? Te libramos de pagar. Incluso se hablan algunos de condonación. Condonación es perdón de una deuda. Nosotros no hemos ni condonado, ni perdonado, ni regalado. Lo que hemos hecho es lo que corresponde en el derecho. Si hay una cuestión que ha durado más allá de un plazo razonable, se tiene que hacer, como tú bien has dicho en tu pregunta, un recálculo. Se tiene que ver, o sea, la telefónica tendrá que pagar, pero tendrá que pagar lo que corresponde quitando lo irrazonable del plazo para resolverlo, que es otra cosa. Entonces, esa es la idea del caso. Un problema sobre intereses, un problema resuelto relativamente rápido en primera instancia administrativa, pero que se demora de una manera absolutamente injustificable, inexplicable, en sede del tribunal fiscal, y que a pesar de eso, esa mora inexplicable en el tribunal fiscal se quiere cobrar como intereses y por eso Telefónica plantea un amparo, porque olvidémonos de Telefónica. ¿Qué pasa si esto le ocurre al doctor Crispín Sánchez? Que le dan vuelta, si no le resuelve, y le resuelve siete años después, probablemente tenga que vender su casa, hipotecar sus bienes, porque no va a tener cómo pagar esa bola de nieve que se está generando. Entonces, eso es lo que como hemos querido plantear como una amistosa advertencia al tribunal fiscal, que por cierto no es nueva, ya tenemos algunos casos en ese sentido, la señora Medina de Vaca, el caso de Icatón, van en esa línea, claro, pero claro, no es la repercusión mediática, es ahora superlativa, porque no se trata de una persona, un señor individual, ni de una pequeña empresa de procesadora de tomates en Ica, se trata pues de una de las más grandes empresas extranjeras en el Perú, y por diversas razones, con muchas críticas en muchos sectores de la población, pero incluso la persona natural o jurídica con más errores, tiene derechos fundamentales que proteger, y eso un tribunal constitucional nunca lo puede ignorar. Eso como un resumen de más o menos de qué estamos hablando cuando estamos hablando de este caso. Sí, perfecto doctor, y bueno, quizás siguiendo el hilo de lo que un extremo usted mencionó, por ejemplo, esto de que claro, como colegiados no podían patear el tablero, por decirlo así, en el análisis procesal de la demanda, claro, para poder sustentar el tema de la irreparabilidad del daño, o la tutela urgente que requería, un pronunciamiento ante una eventual cobranza coactiva, que quizás podría poner en amenaza el derecho a la tutela judicial efectiva, de hecho, la propiedad, debemos entender que entonces esta, por ejemplo, tutela urgente y riesgo de irreparabilidad ya debe ser entendido como un criterio general para los distintos casos que quizás se encuentran pendientes de decisión ante el tribunal, o va a ser atendiendo al caso en concreto. Siempre va a tener que haber un análisis de caso concreto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, puede pasar lo que hubo un caso que ha habido votación dividida como el caso de Casapalca, ¿por qué? Porque Casapalca desesperada porque no le resolvían, entonces, tomó seguramente el consejo que hace que a futuro le, entonces, dio el procurador del, 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 la SUNAT y dijo no sigo más el trámite administrativo tributario, me voy al Poder Judicial y claro, no había votado la vía administrativa y no estaba en ninguno de los supuestos de excepción de agotamiento de la vía administrativa y por eso se hace una votación tan difícil, tan partida allí porque queda claro que ha habido una demora pero queda claro que no se agotaron las vías, entonces, se puede presentar de estos casos gente que se desespere y no cumpla con agotar la vía y oponerse a las excepciones de agotamiento de vía, puede darse también el caso de casos que sean realmente complejos, como nos ha tocado ver también casos tributarios complejos, no es este el caso pero podrían ser otros o puede darse el caso como también ha ocurrido en alguna ocasión que el comportamiento de las partes sí es claramente dilatorio, entonces, cambian de abogados, plantean una recusación a los miembros del tribunal fiscal, o sea, ningún caso es exactamente igual, pueden haber casos que tengan líneas parecidas, pero habrá que ver en cada caso concreto de los que se vienen que son varios, entonces, si estamos en la misma situación de casa telefónica o no, entonces, no debiera sorprender, no es que porque se ha ganado telefónica todo caso donde hay alguien que dice me están demorando el proceso más allá de lo razonable, definitivamente va a ganar y va a ganar un recálculo de lo que la deuda o los intereses de deuda en este caso voy a pagar, hay que ver cada caso en particular, recordemos que este caso no ha sido declarado precedente precisamente por eso, porque admite que no es la única salida ni la única posibilidad que se puede presentar ante situaciones como esta. La básica era eso, que se entienda que una de las cosas por las cuales esto no ha sido declarado precedente es porque se entiende que esta no es la única situación que se puede presentar frente a la demora en un procedimiento tributario, pueden haber situaciones muy diversas, entonces, no podemos fijar un precedente de aquello que mañana con un caso parecido pero no igual nos puede llevar a una respuesta distinta. Perfecto, doctor. Uno de los criterios cruciales, transversales en estos fallos que como usted bien ha dicho, claro, nos dirigen a Medina de Vaca, y Catón, o Paramón incluso, que se emitió recientemente, es el plazo razonable. Nos gustaría que quizás nos pueda brindar quizás su opinión en torno a los elementos que conforman el plazo razonable para todos nuestros oyentes y nuestros lectores también a propósito del presente caso. A ver, vamos por partes, en realidad nosotros no hemos inventado la formulación del plazo razonable, es una creación que viene de la Corte Europea de Hechos Humanos, la toma la Corte Interamericana y el mismo tribunal la consagra en un caso que me tuve el honor de ser el ponente, el caso Arce Páucara. ¿Qué es lo que tiene que hablarse para que haya un plazo razonable? Los elementos a analizar son básicamente tres, algunos los desglosan un poco más, pero en realidad son tres. La complejidad del caso, obviamente un caso de rectificación de partida porque en vez de ponerme Eloi, me ponen Eloia, entonces es un caso muy simple, en cambio un caso de sucesiones de una persona que casó, enviudó y se divorció, pero tuvo tres familias y fallece, el caso del tratamiento de la cuestión sucesora iba a ser sumamente complicado, o sea, para ver plazo razonable que no es lo mismo que plazo legal, muchas veces nosotros permitimos que se vaya más allá del plazo legal porque hay de este tipo de dificultades, o sea, si tienes un caso muy complejo, obviamente probablemente por mejor esfuerzo que hagas no te vas a tomar más tiempo que el plazo legal, primer elemento complejidad del caso, yendo al caso telefónica que acabamos de resolver como tú me preguntas, no había mayor complejidad, era la telefónica preocupada porque entonces en un proceso le estaban discutiendo la deuda pero en el interín le iban sumando intereses moratorios para nuestros amigos que no están familiarizados, hay dos tipos de intereses, los compensatorios y los moratorios, los moratorios que son los que nos interesan son los que se generan por la demora en pagar, pero si telefónica considera que lo que le quieren cobrar no es correcto, entonces puede tratar de proteger que no aumenten estos intereses moratorios, eso es lo que le lleva a plantear el caso ante el tribunal constitucional. Según el elemento para ver un plazo razonable el comportamiento de las partes, o sea, hay pues cada estrategia procesal y no crean, nos ha pasado también el tribunal donde recusan a los magistrados, en realidad no funciona esa figura porque nosotros somos siete y no tenemos reemplazantes, o sea, que a tal caso el magistrado se abstiene por decoro si lo cree conveniente y el pleno se lo aprueba, no basta con que él quiera, si el pleno no lo aprueba tú te quedas en el caso aunque no quieras quedarte, entonces hay pues partes que buscan recusar a los abogados, tachar las pruebas, entonces hacerla larga para lograr un resultado y ese comportamiento de las partes es entonces un elemento a tomar en cuenta para ver si el plazo para resolver un caso es razonable o no y moviendo al caso concreto telefónica no puso ningún obstáculo no recuso a nadie no cambió abogados en el camino para volver atrás todo no interrumpió ninguna diligencia que se le haya convocado nada entonces y el tercer elemento para poder evaluar si estamos ante un plazo razonable es precisamente el comportamiento de las autoridades y sobre todo de las autoridades involucradas en resolver la controversia que haya sido puesta en su conocimiento porque digo y sobre todo porque en algunos casos podría darse distinto por ejemplo si estuviéramos en el poder judicial y estamos en una audiencia con reo en cárcel que hay que traerlo a palacio justicia y el del asunto que hemos mencionado en este tipo de casos ni siquiera hay impen no hay fiscales el tribunal fiscal lo único que trabaja es para resolver un caso que se le ha planteado y ahí es donde viene lo inexplicable sin dificultad en la materia sin ninguna oposición que haga largo el caso el tribunal fiscal demora siete años en resolver lo que en primera instancia la sunat había resuelto en siete meses por eso es que se dice que en este caso se rompe el plazo razonable no hay justificación más que decir lleve el caso al otro lado como planteó uno de los procuradores o estamos demasiado llenos de carga como planteó la procuradora del ministerio de economía no hay ninguna razón para eso o sea si yo tengo una institución y su primera instancia en siete meses resuelve algo bueno yo puedo entender que me resuelvan en un año ya en dos ya me suena un poco desproporcionado pero siete no resiste con ningún análisis en ese sentido por eso es que siguiendo las reglas el caso nuestro el caso de Paukar las reglas que la comisión la corte interamericana usa y que ha tomado del tribunal europeo de hechos humanos es que estamos por eso ante un plazo irrazonable aprovechando un extremo también de su respuesta magistrado en la decisión en la sentencia ha habido también un voto conjunto en minoría y una de las críticas que se ha realizado es que presuntamente habría una equiparación una equiparación entre lo que tendría a ser el plazo legal que tiene la autoridad administrativa sea la SUNAT o el fiscal para resolver un eventual recurso de reclamación de apelación respecto del plazo razonable usted nos podría quizás brindar su postura respecto que me parece que en el fallo también lo menciona bueno si ha leído mi voto yo directamente hago una explicación al respecto entonces a veces la norma puede ponerte que en 24 horas como máximo tienes que poner a una persona que se le ha encontrado un delito flagrante en disposición del fiscal hay que tomarlo en cuenta y hay una situación fortuita que no te va obligar entonces con todo respeto a mis colegas nunca hemos dicho que el plazo legal es igual a plazo razonable ninguno de los cinco magistrados porque tomamos muchas veces en cuenta a nosotros mismos nos pasa que la ley establece un plazamiento de causa y tramitar un caso complejo un caso que tengan muchas partes en litigio que puede demorar mucho más tiempo yo recuerdo cuando no era todavía miembro del tribunal me tocó participar en un caso donde se discutía la verdadera propiedad porque parece que la propiedad era la familia Marzano y el estado había no expropiado sino confiscado y ni siquiera había anotado en registros la toma del terreno entonces la familia Marzano decía yo no voy a sacar a toda la gente que esté en la torre de Lima Tambo pero denme algo en compensación de eso y claro la rotura de cabeza del juez de la causa es puedo hacer una audiencia sobre este caso porque claro donde metes a todas las personas tendrías que haber usado el estadio nacional o el monumental para poder meter a toda la gente entonces siempre entendemos que pueden haber complicaciones pero lo que no podemos justificar es cuando más allá de esas complicaciones tenemos una demora que no tiene una justificación razonable si la SUNAT que tiene básicamente el mismo nivel de recursos humanos y tecnológicos que el tribunal fiscal demora siete meses y la causa es la misma y el comportamiento de no interferencia de la telefónica es el mismo entonces parece no es un problema de violación de plazo legal es un problema mucho más grave es un problema donde no se respeta el plazo razonable y hay una demora injustificada e injustificable para no respetar un plazo razonable entonces ese es un poco la norma puede ser cuatro días ya el caso es complejo lo resuelvo en seis pero si no tengo ninguna complejidad me puede demorar siete años no ahí está la diferencia yo creo que nuestra nuestros colegas confunden allí la idea de plazo legal con la idea de plazo razonable con todo respeto y doctor dígame por ejemplo se ha enfatizado bastante en que claro bueno ya ha salido seguramente en el transcurso de esta entrevista antecedentes jurisprudenciales Medina de Bach Cató Paramonga sin embargo algunos abogados han enfatizado que el efecto de la decisión quizás pudo haber sido otro en el sentido que quizás se pudo haber establecido un plazo perentorio para que el tribunal fiscal o en otros casos no similares el tribunal fiscal que todavía no ha emitido decisión emita una decisión como en una suerte de exhortación por decirlo así ¿no? ¿cuál es su posición al respecto? eso es lo que se llama en otros países la solución alemana porque los alemanes muchas veces para no buscar la declaración de inconstitucionalidad que en Alemania la declaración de inconstitucionalidad es mortal porque tiene no solo no tiene efectos solamente del caso para adelante sino tiene efectos retroactivos entonces los alemanes buscan de todo para poder evitar llegar a una declaración de inconstitucionalidad pero ¿cuál es el problema si le das en un caso tributario de cobro de intereses le da hace esta fórmula ya le damos dos años más para que resuelva el tema fiscal son dos años más de intereses por eso es que en este caso no se puede usar esa fórmula entonces pero pero ustedes hubieran podido cortar el cobro de intereses porque además ya la ley decía que eran anteriores pero ¿con qué facultad cortamos nosotros el cobro de intereses? y esto aparte de las suspicacias que se pueden generar que puede llevarnos hasta una acusación constitucional de las muchas que nos han planteado entonces ¿cuál es el supuesto para poner un límite que no pusimos antes entonces en el año 7 y no haberlo puesto en el año 5 o no dejarlo al año 8? es muy difícil normalmente cuando se usa esta fórmula alemana se hace para apresurar la atención de otro tipo de derechos como son por ejemplo los de la los derechos vinculados a la libertad personal claro entonces alguien no puede estar siendo procesado de por vida entonces yo le pido a la instancia oiga este Olga Fiscal de una buena vez haga la acusación fiscal no podemos estar toda la vida esperando y la persona esté detenida con una prisión preventiva o esté con recortes de su libertad porque usted no hace se toma años de años para hacer su dictamen fiscal o señor juez o señor de tribunal entonces por favor ya resuelva de una buena vez este caso lo tiene seis años y esta persona está con una prisión preventiva está con libertad suspendida y probablemente sea inocente entonces ahí es donde en estos casos en el Perú si he abusado y el mismo tribunal le ha reivindicado esto pero no en términos tributarios porque ahí jugaríamos al efecto bola de nieve o sea lo retrasamos dos años más si el tribunal fiscal no resuelve en esos dos años o resuelve en el último mes esos dos años también se van a cobrar o se van a querer cobrar estos intereses generados en ese tiempo por eso en el ámbito tributario esta fórmula que es muy atractiva para otras áreas del derecho no se puede utilizar sobre todo cuando se está hablando de intereses y de intereses moratorios ¿no? doctor y por ejemplo también acogiendo otra de las críticas y aprovechando que claro usted propiamente desempeña la labor del juez constitucional y que mejor que en esa plataforma para poder también usted defender su postura en el fallo que ha publicado recientemente el tribunal por ejemplo muchos han aludido al tema de la previsión de consecuencias que tiene el tribunal constitucional y bueno como usted también ya sabrá han entrado también en el análisis a veces algunas cuestiones relacionadas a nuestro contexto actual como la pandemia por ejemplo ¿no? en ese sentido quisiera preguntarle ¿considera usted que quizás esta línea jurisprudencial que se está construyendo ¿no? en el tribunal constitucional no va a permitir de cierto modo que múltiples empresas ¿no? que dicho sea de paso quizás algunas ya tienen causas pendientes ¿no? en sede constitucional quizás puedan actuar de mala fe y sobrecargar con reclamos apelaciones ante la autoridad administrativa judicial o con amparos ¿no? ante la jurisdicción constitucional ¿cuál sería en sí el efecto después de esta línea jurisprudencial a la luz de todos estos casos que se encuentran pendientes ¿no? ante el tribunal yo creo que hay dos cosas a tomar en cuenta una de ellas es la que creo que es más importante lo que urge es una reformulación no sé si por cantidad personal yo creo que hay gente muy pero muy capaz en el tribunal fiscal por cuestión tecnológica entonces por lo que fuera pero urge una una reingeniería en el tribunal fiscal si queremos entrar a la OCDE nadie va a dejarnos entrar si por resolver un problema tributario a nivel administrativo te vas a tomar siete años el inversionista carga sus bultos y se va al país de al lado donde no va a tener ese problema entonces aquí hay una aquí hay un tema es una llamada cariñosa y con la mejor intención de atención al al tribunal fiscal o sea y al ministerio de economía estas cosas no pueden seguir como están viniendo entonces y del lado nuestro no yo no veo a ver es que a veces estamos unificando casos es cierto que el argumento en 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 Paramonga fue el mismo argumento que se dice Cazapalca por el rato de un buen rato de Paramonga fue el mismo argumento de la lentitud de la administración pero hay una diferencia pues por lo cual yo no voté a favor en el caso Paramonga en el caso Paramonga no se había agotado la vía administrativa y no es primera vez que hacemos esto esto le pasó también a una universidad que entonces no planteó no planteó ni siquiera planteó la vía administrativa la universidad de San Ignacio Loyola entonces presenta un caso por una deuda que le acota a la SUNAT yo no sé si con justicia o sin ella pero que podemos hacer nosotros si el modelo previsto en el caso peruano es autotutela de la administración y recién viene el control jurisdiccional posterior entonces hay que agotar la vía administrativa como regla y si no tengo la posibilidad de agotarla entonces voy a estar en los supuestos de excepción de agotamiento de la vía administrativa que los tiene tanto el amparo como los tiene el proceso contencioso administrativo más que casos de grandes empresas lo que me preocupa son los casos que son muchísimos y que hemos resuelto pero no han tenido tanta figuración de aquel señor o aquella señora entonces de 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 por ejemplo la señora Medina de Vázquez no es una señora de clase media su marido fue ministro lo habían metido a la cárcel no estamos hablando de alguien pues que sea rico macpato bollante en su cuarto de de monedas no 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 entonces el problema que a ti a mí a cualquier contribuyente le puede pasar ese es el problema que nos tiene que preocupar o sea por por esas situaciones obviamente también por las empresas que generan réditos para sí mismo pero también dan puestos de trabajo en el país pero nosotros le hemos resuelto muchos casos en contra telefónica incluso el caso por el cual el tribunal tiende a a reconocer una lógica más de estabilidad laboral abierta con con posibilidad de reposición es un caso contra contra telefónica por el sindicato de trabajadores o sea este tribunal no se casa con nadie yo probablemente con nadie que me case seré con mi esposa pero pero no hay una intención allí y los casos son cada uno diferente porque puede llegarnos un caso donde se hagan las cosas exactamente como telefónica pero puede llegarnos un caso que no haya agotado la vía administrativa y no esté en los supuestos de excepción de agotamiento de la vía administrativa o puede llegarnos un caso realmente complejo porque ahora con la ley aprobada de fusión de 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 empresas y demás un caso donde haya el lío por las consecuencias de la fusión de dos grandes empresas obviamente ese caso puesto en manos del tribunal constitucional es un caso complejo entonces o puede haber un caso donde tengamos así como hay notables abogados y abogadas entonces un caso donde haya pues zamarros o gente poco leal a un ejercicio correcto de la profesión el ejercicio correcto de la profesión es asegurar que a tu cliente se le juzgue bajo las pautas de un debido proceso no hacerlos ganar a la prepo o demorar los casos años de años para no aceptar la derrota que corresponde entonces no soy amigo de dar respuestas generales cuando estamos en un escenario donde las alternativas pueden ser muy variadas entonces por eso a nadie de los cinco que nos que votamos este caso se le ocurrió siquiera sugerir el planteamiento de esta sentencia como un precedente porque todos somos conscientes que pueden venir situaciones parecidas pero no iguales y que pueden haber reclamos de personas naturales de personas jurídicas pequeñas tipo y catom o grandes pero que hay que ver en cada caso concreto si hay realmente una violación del plazo razonable o no la hay o hay otros derechos que se afectan también hay que verlo por ejemplo si se nota que hay una en una instancia administrativa o jurisdiccional una clara antipatía contra una de las partes es un elemento a tomar en cuenta claro que es un elemento a tomar en cuenta entonces este la riqueza del derecho sobre todo cuando uno le toca estar del lado de los juzgadores es que precisamente es muy difícil encontrar un caso que sea realmente igual al otro entonces siempre hay posibilidades de casos muy distintos en otras materias con más dificultad de que esto se presente pero en lo tributario donde los intereses corren y corren y corren mientras nuestra maquinaria de la judicatura urinaria está queriendo resolver determinar y eventualmente recalcular también una deuda bueno ahí es muy difícil encontrar dos casos iguales doctor bueno habiendo me parece quedado claro varias de las aristas que se han abordado en el caso telefónica quisiera quizás ahora bueno quizás ya dejando este tema que es evidentemente importante igual y que es importante que claro todos nuestros oyentes y lectores sepan en realidad del sustento técnico de los argumentos que se encuentran detrás del FIRE me gustaría preguntarle una cuestión ya relacionada al tribunal constitucional y es por ejemplo el tema de la publicidad de las deliberaciones porque claro o sea muchas veces se ha criticado que en algunos de los fallos quizás que puedan ser emblemáticos o polémicos o que puedan generar bastantes suspicacias en la ciudadanía sería importante también que claro los magistrados puedan transmitir sus argumentos de manera pública o bueno ese era el plan que surgió en algún momento entonces me gustaría preguntarle sobre su posición al respecto sobre todo en torno a este fortalecimiento que debería tener la legitimidad de las decisiones del tribunal bueno es conocida mi posición y que además no es un secreto para nadie que convencía por lo menos dos de mis compañeros a que en realidad no solamente en las audiencias en una lógica de transparencia cualquier así como hay las audiencias las deliberaciones debieran ser públicas en algunos en algunos países esto se objeta porque dice que el magistrado se convierte más en un actor para tratar de convencer al público que está mirando pero creo que aún existiendo esta vocación actoral que no la encuentro en ninguno de mis colegas actuales del tribunal por cierto es importante que las decisiones de la de la más la máxima instancia en la interpretación constitucional en el país el órgano de cierre de la interpretación de la constitución en el Perú entonces que sus decisiones sin principio todas pero por lo menos las más de mayor trascendencia pública sean conocidas por todos y eso lo conseguimos lo conseguimos este entusiasmamos a a la actual presidenta apoyar entonces apoyando nuestra iniciativa y lo que encontramos después de un par de tres casos que hicimos es una resistencia de algunos magistrados en realidad el bloque esto era un cuatro a tres y nos convertimos en un tres cuatro yo respeto aunque no comparto las causas por las cuales ellos señalan sentirse más cómodos fuera de la del análisis de una de una cámara que esté mirando pero es curioso porque a partir de de la presidencia de la doctora Ledesma todas nuestras sesiones son grabadas entonces ¿de qué estamos hablando? si las sesiones son grabadas y como documento público que no es un documento reservado alguien en un futuro podría pedir copia de esa de esa grabación entonces ya no lo digo por convicción que es mi caso sino incluso hasta por conveniencia ¿por qué no hacerlas públicas? y se evita si alguien ha abierto una puerta de transparencia y después la cierra mal que o no yo sé que no es la intención de mis compañeros pero mal que bien crea la susceptibilidad de por qué se cerró la puerta que se abrió entonces yo sí soy seré esté o no en el tribunal en la vocación de que todo esto debe ser público y con la mayor participación de la población posible las sentencias tienen que tener y los procesos deben tener una dinámica dialógica ¿para qué? para enriquecernos con los aportes de las personas de las diferentes personas y además para que las personas después puedan tomar cuenta de qué resolvimos y si fuimos coherentes y consistentes con lo que sosteníamos a la hora de que se discutía y a la hora de resolver y estar así con la cara limpia como estamos conversando tú y yo explicando por qué resolví como resolví y explicando por qué en 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 paramonga no resolví igual porque había un supuesto distinto para resolver y yo creo que esa es la lógica la cual debemos privilegiar y no pierdo la esperanza de volver a convencer a alguno de nuestros amigos para revertir esta situación mire qué distinto hubiese sido el caso si todo esto que estamos conversando hubiese sido visto por la ciudadanía con claridad no habría ninguna susceptibilidad de que se te quiere ayudar a una empresa grande frente a y por qué se ve este caso y no se ve otro de unas empresas chicas pone este caso en un caso que tenía inexplicablemente en el tribunal casi cuatro años tenía es más era uno de nuestros pendientes más antiguos que esperaban todas esas cosas se ponen con mucho más claridad cuando entonces hay la persona no le cuentan no le viene de oídas el asunto en mi caso por esta resolución hasta amenazas de muerte me han mandado pero a mí no me asusta a mí no me van a amedrentar en este trabajo entonces ni en cualquier otro que yo tenga yo hago lo que considero que es conforme a la constitución y conforme al derecho entonces y y si no soy debidamente entendido podré explicar mis razones donde donde pueda o donde me deje entonces este pero buena parte de estas susceptibilidades algunas por ignorancia desconocimiento y otras por mala voluntad porque todo hay que decirlo pues se difuminarían si tendríamos unas audiencias y unas deliberaciones de votación que sean públicas como en algún momento lo fuera bueno registrado Espinosa Saldaña agradecerle desde la ley desde Gaceta Constitucional gentil disponibilidad es solamente gratificante poder conocer los argumentos por usted como magistrado del Tribunal Constitucional muchas gracias muchas gracias a todo el equipo de Gaceta Jurídica y especialmente a Gaceta Constitucional y a la ley por esta oportunidad de podernos comunicar con la enorme legión de seguidores que ustedes tienen participación de Gaceta